La noche está durmía, abrícate en tus brazos, hasta que ya volvía. La almohada está impaciente, de acariciar tu cara, tal vez me dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana hoy temprano, practicarás conmigo, y si estás decidido, abandono el río, entonces te paro. La almohada está impaciente, de acariciar tu cara, tal vez me dé un consejo, tal vez me dé un consejo. La almohada está impaciente, de acariciar tu cara, tal vez me dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana hoy temprano, practicarás conmigo, y si estás decidido, abandono el río, entonces te paro. La almohada está impaciente, de acariciar tu cara, tal vez me dé un consejo, tal vez me dé un consejo. La almohada está impaciente, de acariciar tu cara, tal vez me dé un consejo. La almohada está impaciente, de acariciar tu cara, tal vez me dé un consejo.